El excarcelado Jonathan López denuncia que oficiales de la Policía Nacional llegaron a su vivienda en el departamento de Granada a investigar si está organizando reuniones para realizar esto por acusaciones de sus vecinos. De la comunidad y aparte de eso decían que fueron notificados que estaba asistiendo a Managua a lo mismo, a realizar reuniones para planear marchas, para planear plantones y que eso según ellos no ayuda a la normalidad ni al bienestar del país a lo cual yo respondí que eso era totalmente falso que era evidente que yo soy opositor al gobierno que ellos saben perfectamente que yo estuve preso que saben perfectamente que yo estuve en la UNAN y que saben perfectamente que yo estuve en marchas y en plantones cuando en el 2018 aún se permitían pero que actualmente yo no me encuentro haciendo algo similar ellos me dijeron que andaban queriendo saber cuál era mi versión pero que no estuviera planeando nada porque así me iba a evitar el volver a caer preso ya que ellos me tienen vigilado. López agrega que esta es una medida más de acoso contra opositores al gobierno. Que son formas de represalia y de represión en contra de las personas que no están de acuerdo con sus acciones hablando del gobierno evidentemente ellos intentan que los nicaragüenses no se organicen pues básicamente fue por eso que me dijeron que venían porque según ellos yo estoy haciendo grupos yo estoy organizando personas cuando por ahora no estaba haciendo eso ya que hace dos meses publiqué que me retiraba de la unidad azul y blanco que me retiraba de la articulación de movimientos sociales y que me retiraba de UPPN entre otras plataformas en las que yo colaboraba. Noticias 12 Anduriña Ortiz ¡Gracias!